Pues todo esto está re padre, pero... Mira cómo me regreso a mi casa. Y es tarde y está muy oscuro. No te preocupes, Eulalio. Ya les hablé a mis amigas las luciérnagas y ellas pueden alumbrar el camino de regreso. ¡Mira! ¡Ya están llegando! ¡Oh, qué bonitas plantas! Bueno, niños. Ya llegó la hora de despedirnos. Las luciérnagas nos guiarán hasta nuestras casas y así llegaremos sanos y salvos. ¡No! 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 ¿Por qué? Sí, ya nos tenemos que ir porque tenemos mucho que hacer. ¡Ja, ja! ¡Y ya saben que si tienen alguna duda me pueden llamar a mí. ¡El número I! Mira nada más. ¡Qué grata sorpresa, ¿no? Se le acabó la pila al teléfono. ¡Ja! ¡Qué gusto me da! ¡Ay, qué mala suerte! Ya no traigo otra pila. ¡Ay, qué va! ¡Eso no es mala suerte, Gaby! No seas malo, Teo. Don Ring es de gran utilidad. Además nos ayudará mucho para mantenernos en contacto a todos. Y así lograr nuestro plan. Ahora sí, niños. Ya es hora. Bueno, Gaby. Yo empezaré desde ahorita a decirle a todos mis amigos todo lo que tienen que hacer. Sí. Y yo les diré a mis padres todo lo que hemos planeado para que me ayuden a lograrlo. Y no se nos olvide mandar cartas al grupo de Gaby para informarle todo lo que hemos hecho. Gracias, niños. ¡Ay, Gaby! ¿Qué pasa, María? Es que no me quiero ir, pero extraño mucho a mi mamá. ¡Qué bueno que así sea! Te aseguro que tu mamá también te debe de extrañar a ti. Oye, Gaby, ¿y tu mamá te quiere mucho? Claro. Todas las mamás quieren mucho a sus hijos. Mi mamá siempre me cuidó y me dijo qué hacer. Y ahora me ayuda a resolver mis problemas. Las mamás son nuestras mejores amigas. Sí, yo quiero mucho a mi mamá. María, dime una cosa. ¿Qué le dirías a tu mamá si ahorita la tuvidas enfrente? Ven, abrázame. Como cuando estaba dentro de tu piel. Como cuando me sentías en tu ser. Y mi casa era tu vientre antes de nacer. Ven, te quiero ver. Dibujando una sonrisa de placer. Cuando cuidas de mis males y me pongo bien. Y te digo con un beso cuánto te querré. Por siempre. Tú me mimas y me cuidas por siempre. Y me enseñas y me guías por siempre. Oh, oh, oh. Y me cuesta creer que algún día me casaré. Oh, oh. Y te dejaré. Ven y cuéntame. Y cuéntame. Cómo fue que conquistaste a mi papá. Cómo fue que él se enamoró de ti. Cómo fue que empezaron a pensar en mí. Ven y escúchame. Escúchame. Cuando tengo algún problema escolar. O que mi mejor amiga no me quiere hablar. Necesito tu consejo. Y mamá. Por siempre. Tú me mimas y me cuidas por siempre. Y me cuesta creer que algún día me casaré. Y me cuesta creer que algún día me casaré. Y me cuesta creer que algún día me casaré. Y te dejaré. Y te dejaré. ¡Gracias!